Hola amigos de Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Por el inicio del grupo D del campeonato sudamericano sub-20 realizó en Ecuador, la selección argentina de fútbol le ganó por 4-2 a la selección de Venezuela. El primer tiempo fue explosivo y propio de ello, Claudio Echeverry a los 13 y Santiago López a los 20 minutos adelantaron a los albicelestes. Sin embargo, la de Inotinto no se enlianó y logró empatar el marcador con los tantos David Morales a los 30 y Junior Bracho a los 40 minutos. Sin embargo, cuando parecía que así iban al descanso, Agustín Ruberto aparecería sobre el final del primer tiempo para darle el 3-2 a los gauchos. En el complemento, el mismo futbolista marcó su doblete a los 62 minutos y de esta manera cerró el 4-2 final. Ahora, la Argentina deberá medirse a Bolivia, mientras que los llaneros se enfrentarán a Paraguay. Y vamos ahora a la selección peruana de fútbol que cayó derrotada por 2-1 frente a su similar de Bolivia en partido que se jugó en el estadio George Capwell de Guayaquil. Al mando de Pablo Segarra, la bicolor sub-17 buscaba debutar con pie derecho y luego de un buen primer tiempo, Vasco Zoyer logró abrir el marcador a los 29 minutos de juego con una buena definición y así se fueron al descanso. Sin embargo, en el complemento, el seleccional tiplánico salió mucho más ofensivo y tras una brillante acción individual, Moisés Paniagua puso el 1-1 transitorio a los 69 minutos. Perú fue en busca del triunfo pero de forma desornada y no pudo batir a Pereira. Y cuando todo parecía que quedaba en el empate, a los 91 minutos de juego, Paniagua habilitó a Brian Mamani quien con el arco vacío le dio vuelta al marcador. De esta manera se nos hace cuesta arriba la clasificación a la siguiente ronda ya que ahora tendremos que ganarle a los favoritos del grupo. Aunque descansaremos la siguiente fecha, luego de eso jugaremos ante Paraguay el 4 de abril. Tras todos los resultados, el grupo lo domina la Argentina con 3 unidades. Recordemos que los 3 primeros clasifican al hexagonal final en búsqueda de uno de los 4 cupos al mundial de la categoría que hasta ahora no sabemos al 100% si se realizará en nuestro país. Y vamos a revisar e inicio de la fecha a 10 del torno de apertura de la Liga 1-Betson 2023. Empecemos en el estadio Unión Tarma donde el AET le ganó por 2-0 a la Universidad César Vallejo. El local fue con todo el ataque desde el inicio y por ende a los 10 minutos Serna Desbordó se entró el área y Cabello en su afán de rechazar terminó marcando un autogolazo para el equipo celeste. El AET siguió yendo al ataque y propio de ello, 7 más tarde, Willem Mimela puso el 2-0 transitorio. Los cohetas intentaron por todos los medios llevar peligro, sin embargo no fueron capaces de hacerlo tanto por la defensa tardeña como por sus impresiones y falta de juego. En el complemento dinámica no cambió, AET siguió siendo mejor pero no aprovechó sus oportunidades para aumentar el marcador. Al final sacaron con los 3 puntos, de esta manera el equipo trujillano cae por segunda vez consecutiva y de esta manera recibirá a la Liga de Quito por la Copa Sudamericana el próximo martes 4 de abril mientras que los tarmeños con sus 12 unidades se alejan de la zona del descenso. En su siguiente partido visitarán a Lutes en Cajamarca. Pasamos ahora al estadio Iván Elías Moreno donde el Deportivo Municipal empató a 1 frente al Sporting Cristal. El partido inició movido porque apenas a los 4 minutos Nilsson Loyola tuvo que abandonar la cancha llorando porque al parecer se habría desgarrado el muslo izquierdo. A todo esto los rimenses se pusieron en ventaja a los 12 minutos por intermedio de Leandro Sos. Con el marcador abajo los ediles nunca se desesperaron y se volcaron al ataque y de la mano de dos ex celestes vino el empate sobre el final tras un desborde de Fernando Pacheco que sacó un centro a la cabeza de Christopher El Sanjuito Olivares quien superó la valla del arquero Solís. Lo peor de todo es que minutos antes había salido expulsado Jesús Castillo en el cristal. En el complemento bajaron las revoluciones donde los ediles no supieron aprovechar el nombre de más y se conformaron con el empate, mientras que los bajopontinos querían pero no podían. Al final el 1-1 no lo movió nadie más y se repartieron los puntos en vía del salvador. De esta manera el equipo CR0 deberá recibir al Fluminense Brasil en su debut por la Copa Libertadores el próximo miércoles en el Estadio Nacional, mientras que los ediles con sus 11 puntos se acomodan a tal posiciones. Ahora deberán visitar al Sport Boys del Callao. Luego de esto vienen nuevas repercusiones. El técnico Ángel Comiso prácticamente se despidió del Muni y lamentó las declaraciones de Piero Quispe en el video que sale arriba. Por su parte, Teao Núñez habló de sus sensaciones tras este empate. El partido es un partido duro, difícil. Sabíamos de esto, que hemos encontrado en un rival que está motivado por el hecho de tener una última victoria, está peleando por cosas dentro de la competición. Sabemos que iba a ser un partido difícil. Como dije antes, por los jugadores que acá están, por su entrenador, sabemos que es un partido duro. Históricamente es un partido difícil de jugar acá, pero se quiere el aprendizaje para el próximo partido porque ahora, por otra fulminencia, es un partido que nos pone a empezar a equivocar en nada. También es muy difícil alejarse de este plantel. Es muy difícil porque se ha hecho una relación realmente inusual en equipos de fútbol. Me da mucho orgullo dirigirlo, me da mucho orgullo trabajar con ellos. Ustedes han visto lo que ellos hacen dentro del campo de juego, cómo se brindan. Se tienen que dar ciertas condiciones, pero lo que va a pasar en las próximas horas no lo sabemos. Va a haber una reunión y... ¿Ahora? Pero no solamente las condiciones se tienen que dar, no solamente para mí. Las condiciones son para el plantel. Lo que yo pido son condiciones para el plantel, para el equipo. Necesitamos respuestas inmediatas, más allá de que han dado una respuesta. No digo que no, han dado una respuesta, pero necesitamos más. Bueno, Cristian, ¿por qué? Que nos ayuden a Bnes Campómara y a su compañera de habitación. Hay que preguntarle a Cristian Place. Pero me gustaría, si ustedes tienen un intervío, hacer un poquito de raconte. Que ustedes... Pregunten. Desde 2013, yo hace 10 años que llegué a este país. Habría que preguntarle a los Juis Díaz, a los Antonio González, a los Diegohtavino, a los Carlos Olaspóra, a los Cristófors González, a los Alexis Gómez, a los Diego Chávez, a los Néstor López, a los Quina, a los Alonso, a Miguel Torres, a Rogel, a Cristian Flores, a Diego Romero. Por ahí me olvido de algunos jugadores que me ha tocado dirigir. No quiero hablar de mí porque no corresponde que yo hable de mí. Sería bueno que ustedes levanten notas, levanten opiniones de todos y cada uno de los jugadores que han pasado por mis manos, para ver cómo me manejo, cómo me manejo yo, cómo soy. Eso sería bueno, que ustedes investiguen. No estaría mal que ustedes llamen a todos y a cada uno de los jugadores que yo he trabajado, que yo he elegido y después veremos qué es lo que pasa, porque me han lastimado los profesionales. Yo soy un profesional de esto. Tengo familia, las disfamaciones no son baratas, están caras. Veremos cómo va a seguir esto. Y para acabar, pasamos al estadio Inca Garcilados de la Vega, donde el deportivo Garcilaso, igualó sin goles, ante Universitario Deportes. A inicio del encuentro, la U pudo ponerse en ventaja por medio de Quispe, Herrera y hasta Urruti, pero entre los palos y el portero Penny evitaron la apertura del marcador. Tras una gran media hora de juego de los merengues, el equipo local equiparó las acciones y tuvo un par de ocasiones claras, aunque se puede concretarlas en el arco de José Carvalho. Pero en el complemento, apenas a los 5 minutos, Nelson Cabanillas recibió su segunda tarjeta amarilla, dejando que uno menos a los cremas, y a partir de aquí, el control lo tuvo el pedacito del cielo, pero el equipo merengue se hizo fuerte en la defensa y pudo rescatar un punto en la altura cusqueña. Luego de esto, vinieron las repercusiones. La empresa de dinero al general, que Piero haya entrado como lateral, no es su posición habitual. Pero ese tipo de cosas sí las entreno, haciéndolo jugar a distintos jugadores en distintas posiciones, previendo que puede haber situaciones especiales que te llevan a que, como pasaba hoy, que sale en el lateral izquierdo titular, y tampoco estaba Bolívar, que está afectado, estuvo afectado en estos días por un virus, y por eso no se ha podido unir al equipo. Entonces, uno va viendo, por ejemplo, el pasaje de Hugo al centro izquierdo, eso sí estaba trabajado, pero no le voy a mentirle que yo trabajé por 10, porque no lo hicieron. No es mala idea, pero sincero, en este cortísimo tiempo que vamos teniendo, hay otras cosas que quiero trabajar para conseguir lo que se consiguió hoy, a pesar de las dificultades, a pesar del rival, yo recuerdo una atajada de José en el segundo tiempo, complicada, a un costado, que suelta hacia el costado, pero luego usted lo toma Martín Pérez, decimal, no recuerdo, ya jugando a un lateral, por derecha. De esta manera, se corta la racha de 5 partidos ganados consecutivamente, de Jorge Fosati al mando de la U, aunque dormirán como punteros junto al Sportingstal, a la espera de lo que haga Alianza Lima e Matute el sábado por la noche. Ahora, el equipo merengue viaja a la Argentina para su debut en Copa Sudamericana frente al Gimnasio Grime La Plata, que dicho Cepaso, hoy perdió por 3-1 frente al Rosario Central por la Liga Local, mientras que el rico Garci pierde la gran chance de tomar la punta del torno de apertura. Ahora deberán visitar a la Universidad César Avallejo. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau.